¿La presión de los maestros? Miren, vamos a estar trabajando cuando haya muchos importantes y muchos vistos. ¿Hay otras respuestas que les ha dado el Ministerio? Bueno, ya las conocen. Ahorita hay una mesa permanente. Estaremos también a la espera de las decisiones de la Asamblea y seguiremos trabajando siempre a través del diálogo y a favor de los maestros y maestras y del movimiento, pero especialmente de nuestros hijos, que son los que quieren el beneficio del partido. Muchas gracias.